La seguridad que tanto añoramos y que tanto queremos los mexicanos y que sin lugar a dudas la propuesta del Frente es una propuesta seria y del PRD para recuperar a un planteamiento de izquierda serio, sobrio, que venga a fortalecer a las familias que van a necesitar. Evodio, tú vas creciendo desde luego que se ve, ¿vas a ocupar un cargo político? No, no lo sé, más que cargo, soy un dirigente responsable, hoy quiero que a Acapulco le vaya bien, quiero que al Herrero le vaya bien, hoy lo que estoy buscando es sumar amigos, sumar compañeros, sumar perfiles que ayuden al PRD, que ayuden a la campaña, hoy Acapulco se fortalece y la campaña de Carlos Granda se fortalece con la llegada de Napoleón Astudillo, Napoleón Astudillo es un hombre de experiencia, ex diputado local, ex índice municipal, ex delegado nacional del Movimiento Ciudadano y llega con estructura, no llega solo, no lo estamos presentando en la soledad de una mesa fría, lo estamos recibiendo con una cantidad importante de promotores que harán campaña por el PRD y que harán campaña a favor de Carlos Granda.